Antes mirábamos hacia arriba preguntándonos cuál sería nuestro lugar en las estrellas. Ahora miramos hacia abajo angustiándonos por cuál será nuestro lugar en la Tierra. Encendidos motores principales en 10. Tenemos que afrontar el hecho de que no hay nada en nuestro sistema solar que pueda ayudarnos. 9. Tengo hijos, profesor. ¿Cuánto tiempo estaré fuera? 8. Te pido que confíes en mí. 7. Murph, háblame, Murph. 6. No puedo irme sin solucionarlo. ¿No sabes cuándo vas a volver? 5. Encendidos motores principales. ¿No podías haberle dicho que ibas a salvar el mundo? No. 4. ¿Cuándo eres padre? 3. ¿Tienes claro una cosa? 2. ¿Y es que quieres que tus hijos estén a salvo? 1. Volveré. ¿Cuándo? Siempre te querré. mundos potencialmente habitables a nuestro alcance. Eso podría salvarnos de la extinción. Allá vamos. No puedes pensar solo en tu familia. Ahora tienes que ir más allá. Estoy pensando en mi familia y en millones de familias más. Hemos pasado demasiado tiempo intentando entender todo esto aplicando a la teoría. El amor es lo único que trasciende el tiempo y el espacio. No entres dócilmente en esa noche quieta. La vejez debería delirar y arder cuando se cierra el día. Rabia, rabia, rabia contra la agonía de la luz. No voy a poder. Claro que sí. Encontraremos la manera. Siempre lo hemos hecho. No voy a poder. No voy a poder. No voy a poder.